Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a otro episodio más de Hecho de Menos el Matchmaking de Riot Y diréis, ¿por qué están diciendo esto? ¿Qué está pasando? Tranquilos, no es nada tan trágico, ¿vale? Básicamente en Dead by Deadly están haciendo una serie de cambios últimamente y están testeando Lo cual quiere decir que lo van a revertir y volverá todo a la normalidad Pero ahora están testeando un sistema de emparejamiento por MMR en lugar de rango, ¿vale? Por lo tanto está habiendo cambios en el MMR y está habiendo partidas mucho más complicadas Debo decir que cuando juego de superviviente me parece todo mucho más fácil Y cuando juego de killer, este matchmaking está haciendo que sea todo súper difícil Porque literal, las 5 partidas que he jugado, 5 premades de 4 jugadores Y jugadores con 2.000, 3.000 horas, gente buena de cojones, ¿vale? Entonces, el triple o el cuádruple de experiencia de lo que yo tengo en este juego A mí esto ya sabéis que me gusta, me parece un reto, creo que es la mejor forma de aprender Ves todos tus terrores, aprendes de ello y te hacen más fuerte La mayoría de la gente se está quejando y también lo entiendo porque está siendo muy difícil y muy injusto Luchar constantemente contra premades es una ida de olla, ¿vale? Es totalmente... Aunque estés al mismo nivel que ellos es infumable Porque son 4, están comunicados y es imposible, ¿vale? La cuestión es que, bueno, hay formas de tomárselo, ¿no? Ya sabéis que las premades además tienen la aliciente de que suelen ser muy provocativas Con el tiba, con la maquinita, dándote con la litenita, clic y clic Yo ya sabéis que no lo considero un juego tóxico cuando hacen esto Lo considero un juego, bueno, que te están retando, que te están vacilando, ¿vale? Y a mí personalmente eso me enciende y me encanta Porque me da una aliciente extra para querer reventarte la puta cabeza Y eso es lo que vamos a hacer hoy con estos hijos de la gran puta Si os gusta, pues dejáis un like Y si no, bueno, también Vamos a ver, chicos y chicas, qué tal sale esta partidita, ¿vale? Vamos a intentar jugarla a Focus En este mapa hace poco me dieron tremenda paliza, no sé si os acordaréis ¿Qué es esta estructura, tío? ¿Qué es esta estructura, tío? Me va a tener aquí media vida, ¿eh, chicos? Nada, no puedo hacer nada Esa estructura me parece una cosa que no tiene sentido, ¿vale? O sea, me ha puesto... Bueno Me acaba de poner dos de estas de ventana juntas Hola, ¿qué tal? No se esperan, ¿eh? No son malos, ¿no? Me van a joder vivo ¡Buah! ¡Hablando del rico! ¡Hablando del rico! ¿No? No hay 20 pales Hablando del matchmaking ¡Holy fuck! A ver, para mi nivel esta gente corre muy bien Así que me van a hacer la bien posible Pero esta, esta, esta Junto con esta Me parece una locura Y mira que yo soy novato, ¿eh? Pero creo que es una locura Bien, deja Menos mal Por un momento he pensado que se levantaba Esas cosas que no entra el golpe, ¿sabes? Me he acojonado Digo, no, no Ya que la hice, tío Vale, va, va Mira, mira cómo generan ahí al lado los cabrones Le sudo la polla, tío Está yendo el otro a salvar Bueno Ya sabéis lo que toca, chicos Suena un poco malito Pero bueno, bueno, aquí Aquí poco malito puedo ser Por una sencilla razón Y es que Buah, es que me va a llegar a la estructura esta Que está rota otra vez ¡Vamos, que llego, que llego, que llego! ¡Te bloqueo, te bloqueo como un pro! ¡Vamos! Supongo que tiene ejercicio O sea Sería normal que lo tuviera Quiero decir Lo lleva el 100% de los jugadores ¡Eh! Van a echar ir a tres generadores No está mal, ¿no? No está nada mal Tenía que haber entrado por dentro Soy bobo Vale, aquí tiene múltiple de pales Así que A ver, lo he jugado muy bien Pero es que da igual Es que se me va la partida, tío No creo que haya jugado mal O sea, siempre es todo mejorable Pero En lo que la cuelgo Cae un generador más Y ya Ahora Ahora Llegaré ¿Ha podido pasar? ¿Ha podido pasar? Fuck Sí, tienen todo controlado, tío O sea Ah, pensé que había alguien Este gen sin ping-pong-pong No lo puedo regresar Apenas Sí, vacílame, anda Sí, es buenísimo Aquí no puedo ir, ¿vale? O sea, literal Si es que Chiken lo peor Es que ese tío no es bueno Lo acaba de hacer horriblemente mal Pero tiene una estructura tan poderosa ahí Que, bueno, se la va a llevar Venga, déjalo Payaso, tío Vaya puto mono de Feria, macho Tienes Un combo de estructura De lo más roto que he visto Ah, me lo van a ceñar, ¿no? Ah, sí, da igual Aunque le pegue Aunque le pegue Va a hacerlo igual Un combo de estructura De lo más roto que he visto Y el pavo Bueno, ¿qué tenemos? Uno, dos Y el tres está allí Está jodido, ¿eh? Es que la puta es que ese lo tengo ahí Lo bajan Supongo que tiene Borough Time Eh, hola Me acaba Me acaba de cegar Me acaba de cegar Tiene Déficit, supongo Me acaba de cegar en cero coma O sea ¿Qué clase de linterna tienes? ¿Cómo entraría aquí un safe de Beth for last, tío? ¡No! Vamos, lo que me faltaba Van a levantar al negro Así que Voy a ver si lo puedo colgar ya ¿Dónde estás? A lo mejor todavía tiene el déficit Porque esto es así ¿No? Vale, guay ¡Holy shit! La levanta Esto me conviene, ¿vale? Porque yo ahora mismo Lo único que tengo que hacer Es quedarme aquí Y tú tienes que ir A salvar a esta O a salvar a este Elige Uno de dos Uno de dos, rey ¡Ah! A lo mejor me la lías A lo mejor no Vale, buen Death Heart Cuidado, tengo que ir a por la negra Que me la lían Vale, bastante bien La putada es que tengo Hostia, se volvían las lintendas La putada es que tengo Esta zona O sea, tengo los canchos en esta zona, tío Eso me va a joder vivo No tiene Death Heart Pero bueno Vale, aquí hay un problema Este se muere Pero me dará tiempo a ir Para que no hagan el gen No digo para... Porque el gen está prácticamente hecho No pim pam pum Vale, uno se está curando ahí Ah, ya no está el pim pam pum Perfecto Lo tiré demasiado lejos, creo Vale, tiene eso No pasa nada De puta madre Vale, tenemos la situación Súper controlada Sin tocar, sin tocar Y este creo que está sin tocar también Así que Habrá que esperar Que se recupere Vendrán a salvar Y a ver si puedo jugarla Uf, ¿sabéis qué les ha pasado a esta gente? La tenían controladísima Y se han venido arriba Se han venido arriba Pero que flipas Y bueno, yo Dentro que soy un paquetito Lo he jugado bastante bien O sea, esta estructura Con la otra me parece de locos Debería quedar más al lado, ¿no? En plan, bueno Tienes que venir Estos dos genes están sin tocar No creo que me está llevando a la amiga Teniendo en cuenta que son premades Ay, qué penita Qué penita Vale, va a ir a salvarla A toda hostia Porque hay que tirarlo a una de las dos Oh, mierda Tenía palé esta Vale Tienen palé la dos No llego Vale Va bien Aquí también tienen palés Vale Aquí no puedo Vamos, vamos, vamos Es que lo haces bien, tío Vale, lo haces bien Y aún así el juego se ríe de ti, tío El juego se ríe de ti Porque es en plan Vale, lo has hecho bien, ¿vale? Has bloqueado la ventana Eres un puto pro Pero te vas a comer una mierda, ¿vale? ¿Por qué? Porque, mira Funciona de la siguiente forma esto No quiero ir a por el generador ahora Ah, coño, mira Pues ha venido justo Viniste justo a la zona Donde yo me interesaba Venga, corre, reina Mola porque hago la jugada Le tapio la ventana Y el juego me dice nada No puedo, ¿no? Llegar antes que ella Ah, la siguiente sí que debería Le va a bloquear ¿Cuántas puede saltar, tío? Parece una locura, loco Pero ¿cuántas veces puede saltar? Tu puta madre Eh... Ah, vale Creo que tengo que estar invisible, ¿no? Vale Cosas que aprende uno, oye No tenía ni puta idea Me parto la polla, tío Wow, menos mal que lo he pensado Porque capaz que estaba ahí media hora Hostia, podría haber hecho un ridículo espantoso La verdad Hostia, qué bueno Vale, importante ¿Dónde puede saltar la trampilla? No lo sé Ah, mira Está aquí la reina Vamos, vamos, vamos Chupadme la polla Hijos de puta Chupadme Me estás vacilando, videojuego ¿Me estás vacilando? No Ah, la trampilla está aquí Creo que va a irse a la puerta de salida del tirón Bueno, al menos cierro la trampilla Si se escapa, pues mira ¿Qué estás aquí, bitch? Estás aquí atrás, ¿eh? Estás en el arbustito, ¿no? ¿Dónde estás escondido, hija de la gran puta? ¡Pum, pum, pum, pum! Vale, se me han quedado de puta madre, la verdad Genial Gracias, videojuego Gracias, videojuego Por darme una buena noticia Joder, me he acojonado Digo, ¿qué es ese ruido? Que se escapa por otro lado Estoy flipando colores Gracias, videojuego Por darme una puta buena noticia Aunque a lo mejor el tío Se esconde para no darme los puntos Ya es lo que me faltaba Ya es lo que me faltaba Que el tío se esconda para no darme los puntos ¡Diabo! ¿Se va a esconder? O sea, ¿va a ser rastrera hasta el final? No vale con venir en pre-made Con linternitas A tocar los huevos A vacilar Os reviento la polla a todos Tienes 4% O lo de liberarse No sé si es la perk Seguramente fuera la perk Se ha escondido para no darme los puntos Os lo diré siempre, chicos Los supervivientes Y mira que yo juego Y bueno, está aquí Raymak Hola Raymak Y el tío es un crack Pero hay una distinción Que me gusta hacer entre supervivientes Están los supervivientes Y están los lloravivientes Y esta pre-made Es una pre-made de lloravivientes Y hace... Mira, o sea Venís en pre-made Os parto la boca Me vaciláis Os parto la boca Tenéis estructuras de la hostia Ah, qué lamentable, loco Qué lamentable Qué lamentable, tío Imagínate Imagínate ser este jugador Imagínate ser este jugador Grande Grande Ray, te lo marcaste Bien jugador Imagínate Venir en pre-made Vacilar con las linternas Te toca Un jungle gym Al lado de otro jungle gym Y luego al lado Ventanas Tienes un mapa perfecto Para hacerlo Que te salga de la polla Y reírte de mí Os habéis reído de mí Bueno, me habéis vacilado mucho Al principio Yo siempre digo Que esto no es ser tóxico A mí esto no me parece ser tóxico Es vacilar Pero si vacilas Chupas pito GG Ahora es cuando yo vacilo GGF Os habéis olvidado La parte del final Payasos Una de mi vista Es que de verdad Me encanta cuando vacilan Y luego acaban comiendo De mi pito ¿Sabes? Me saco la verga Y digo Tomad Agarrad con las dos manos Que hay comida para todos Tenéis hasta para repetir Si tenéis ganas de sobra ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué gusto me he quedado! ¡Qué gusto! ¡Me he quedado! Italiano Por cierto Holy shit No sabéis lo gusto Que me acabo de quedar ¿Eh, gente? Panda de bobos, tío A ver Os lo diré siempre A mí la gente que dice ¡Uf! Que tóxicos Está acidotiva ¡Uf! Que tóxico La linterna No es tóxico Está vacilándote Puedes tomártelo como mal O puedes picarte con ellos E intentar A veces se escaparán Y te harán eso Yo es que ya Me sale decir tóxico De tanto que lo escucho Te vacilarán más Y tal Y bueno Y otras veces Podrás Meterte la polla en la boca Y empujar así profundo Hasta que se le venga Por el esófago Para abajo Y eso es lo que hemos hecho Vaya partidón, ¿no? Ay, no me he fijado Si tenía lo de liberarse Del gancho ¿Alguien se ha fijado? Pero bueno Si os ha gustado la partida Tremendo licazo Y nos vemos mañana Chao